El día martes 22 de noviembre inició la fecha FIFA y la selección del Ecuador durante todo este tiempo ha estado preparándose para enfrentar a su similar de Argentina en los dos partidos programados para el mes de noviembre que se jugarán en el estadio de Liga Deportivo Universitaria, el Rodrigo Paz Delgado. El primer partido será el día 27 de noviembre a las 15 horas y el segundo encuentro está programado para el día 30 a la misma hora. Durante estos días las seleccionadas ecuatorianas han tenido trabajos regenerativos en el gimnasio, actividad física y trabajos de ordenamiento defensivo y ofensivo. La DT Emily Lima destaca a los fuertes rivales a los que se han medido Ecuador y cuánto les sirve para su propósito. Estamos buscando selecciones fuertes sudamericanas para que podamos hacer las pruebas. Claro que hay situaciones diferentes a cada selección, dentro de cada modelo de juego que ellas presentan y nosotros estudiamos. Dentro de los conceptos y de lo que estamos intentando para Ecuador, cambiar algunas cosas, hubo algunos cambios significativos y esto es lo más importante para nosotros. Seguimos enfocados en la Copa América y no solamente en estos partidos. No podemos perder el foco, hay que seguir trabajando, manifestó la DT Lima. El historial de los enfrentamientos entre la selección de Ecuador y la de Argentina favorece a las albicelestes. Con siete partidos jugados, cinco triunfos han sido para Argentina, cero empates y dos victorias para las ecuatorianas. Sin embargo, de locales estamos invictos. Aquellos dos triunfos ecuatorianos se registran en las ciudades de Río Bamba y Quito. Para ustedes se informó Sonia Pérez de Fútbol Femenino S.